Los principales causantes de depresión entre los jóvenes es el acné. ¿Cuál es la recomendación para los jóvenes que sufren de este problema, Juan Camilo Ramírez? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, la recomendación más para los jóvenes es para los padres de familia. A la primera seña de acné, acompañen a sus hijos al colegio y así, o al médico mejor, y así les van a evitar muchos problemas. El acné es, sin lugar a duda, uno de los peores componentes que hacen más difícil la adolescencia de cualquier persona. Pese a que esto es algo natural, puede generar problemas de autoestima e incluso depresión severa. Principalmente es duro, afecta tu estado emocional, tu autoestima. Es por eso que el acompañamiento de los padres se hace fundamental para poder afrontar esta etapa de la vida y evitar cualquier trauma por comentarios ajenos. Es muy importante que los padres acompañen a todos los adolescentes porque el acné causa muchos trastornos depresivos y es causa de bullying a los adolescentes. Los sitios más frecuentes donde se presenta el acné son la cara, la espalda y el pecho. Claro que eso no es exclusivo de los adolescentes. Incluso en la adultez también se sufre por las imprudencias de la gente. Yo trabajo en ventas y pues es incómodo que la gente te pregunte qué te pasó en la cara, te dicen que te apliques de todo y pues uno a veces no encuentra, pues no encuentra solución. Es por eso que es importante conocer cuáles son los mitos y verdades sobre el acné y qué se debe hacer para prevenirlo. Sí es importante no aplicarse cremas grasosas, oleosas y el manejo de la alimentación, pero lo más recomendable es acudir al especialista para hacer un buen manejo del acné, sea leve, moderado o severo. Lo más importante es aprender a convivir con él y acudir a los especialistas cuando sea detectado.